Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Cerca de 12 horas tuvieron que trabajar los bomberos de Río Negro y El Carmen junto a otro grupo de socorristas para sofocar las llamas registradas en el Centro Empresarial, Empresas y Negocios al frente de la Nacional de Chocolates en Río Negro. Con un avance del 55%, el malecón de Guatapé se perfila desde ya como una obra que contribuye en forma decisiva al desarrollo de este municipio del Oriente Antioqueño en materia de empleo, dinamización de la economía local y gestión ambiental y social. Buscando garantizar la seguridad durante la época en la que se pagan las primas navideñas y otras prestaciones, la Alcaldía de Río Negro prohibió la circulación de parrilleros en motocicletas entre el 14 y el 22 de diciembre. La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia realiza en Cocornal la prueba piloto del programa Antioquia Visión en Grande para fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de problemas visuales en la población menor de 12 años y mayor de 70. La Secretaría se encuentra en Casajes de Salud de Antioquia. CC por Antarctica Films Argentina